¡Ey, Santi! ¿Cómo va la cuarentena? ¿Mucho curro con la docencia online o qué? Macho, pues sí, Javi. Además, con esto del COVID-19, estoy intentando encontrar un modelo para analizar los datos. Pero es que no hay ninguna manera. Ya, macho. Que a mí me pasa igual. Hay muchísima incertidumbre en los datos. Yo estoy probando un nuevo enfoque, a ver si... Ya, pues si yo estoy igual. Cada día se me ocurre una idea nueva. Pero creo que tengo un modelo que puede funcionar. ¿Ah, sí? Pues qué guay. Yo igual, ¿eh? Tengo otro, pero a ver si funcionan las predicciones. Pues guay, ¿no? A ver si funciona. Sí. Genial. Espera, que he recibido un mail. Sí, yo también. Hola, me presento. Mi nombre es Santi García Gremades, matemático. Y yo soy Javier Álvarez Llébana, matemático también. Y este video conjunto es para hacer una llamada a todos los matemáticos de España. ¡Eh! Y a los estadísticos, que también existimos. Sabemos que hay mucha gente, muchos matemáticos y matemáticas, estadísticos y estadísticas, investigadores en general, que estos días, aparte de la docencia online, las que lo tienen, y de tratar de divulgar en todos los medios un poco de ciencia, sobre todo de matemáticas y datos, para tranquilizar a la gente, están trabajando en hacer modelos predictivos y en recopilar datos para poder predecir el comportamiento de esta pandemia que nos ha tocado vivir. Haceros llegar la propuesta de colaboración conjunta que ha lanzado hoy el CEMAT, que como todos sabemos, es el Comité Español de Matemáticas. Con esta propuesta se quiere construir, entre todos, un modelo predictivo que nos ayuda a controlar la propagación del COVID-19 y a tomar mejores decisiones de salud pública. Y es que nos hemos dado cuenta de que somos muchos, los matemáticos y matemáticas, estadísticos y científicas en general, que estamos estos días trabajando por separado y a toda prisa para intentar elaborar modelos predictivos que ayuden a intentar entender esta pandemia, que está asolando el mundo. ¿Y si juntamos el conocimiento que todos y todas hemos ido acumulando durante estos días y tratamos de elaborar un modelo conjunto? ¿Y si en lugar de competir por ver quién saca la gráfica más atractiva, encajamos todas las piezas y encontramos el mejor modelo posible? Y es que el mismo problema puede ser abordado desde muchos diferentes enfoques, desde la matemática aplicada, desde la probabilidad, desde la biología o desde la epidemiología. Ya que en un problema como este intervienen variables que pueden ser fijas y conocidas, como la población de un país, o variables aleatorias y difíciles de incorporar, como la probabilidad de contagio, o el tiempo de incubación, o la duración de la enfermedad. Incluso los propios datos de infectados y de fallecidos no son fiables, ya que no hay suficientes test. Por ello, debe ser incorporada una incertidumbre. Así que el CEMAT ha propuesto un protocolo de actuación conjunta para que cada matemático o científico que tenga un modelo predictivo para alguna o todas las variables que intervienen en el modelo, lo vuelque a un archivo conjunto de predicciones siguiendo un sencillo protocolo de actuación. Lo primero es tener tu modelo para la variable de interés. En este caso, la variable de interés van a ser todas variables acumuladas. El número de hospitalizados, el número de ingresados en la UCI, el número de casos confirmados, el número de casos recuperados... Cualquier variable, pero siempre acumulada. No hace falta tener un modelo para todas. Basta con tener un modelo para alguna de estas variables, ya sea en España o con datos desagregados por comunidades autónomas. Una vez que tengas el modelo predictivo o que tengas ya datos, pues bien sobre una variable, sobre varias variables, sobre comunidad o comunidad, o bien sobre toda España, lo único que tienes que hacer es volcar esos datos en la plantilla Excel que el Comité Español de Matemáticas CEMAT tiene en su página web y que también te dejaremos por aquí. Los expertos del CEMAT validarán tu modelo usando los datos oficiales del Instituto de Salud Carlos III, que te dejamos también por aquí. Es importante que compruebes cómo de preciso es tu modelo usando esos mismos datos oficiales porque ya han sido validados por expertos en otros campos, como la epidemiología o la biología. Se buscan predicciones a corto plazo porque la situación es muy cambiante, así que el horizonte deberá ser de 1 a 7 días. El horizonte en intervalo cerrado, es decir, tanto el 1 como el 7 están dentro, por lo que si envías tus datos un lunes, tendrás que enviar la predicción desde el martes hasta el lunes de la semana siguiente. Cuando tengas el modelo y el Excel completados, entra en la página web que te dejamos aquí arriba y en los comentarios del vídeo. Una vez allí, tú o alguien de tu equipo de investigación, tienes que rellenar el formulario web que se ha habilitado y que también los dejamos aquí. Entre otros datos, deberás proporcionar la metodología y la bibliografía que has usado para elaborar tu modelo. El comité de expertos lo evaluará y lo hará público. Recuerda que no sirve acertar por casualidad. Debe tener una base científica. Además de rellenar el formulario, que solo se rellena una sola vez, los archivos con las predicciones deberán enviarse diariamente al correo predicción.covid19.udc.gal antes de las 5 de la tarde de cada día. Lo que hará el comité de expertos con los modelos recibidos cuya metodología haya sido validada será elaborar una metapredicción. ¿Meta qué? Una metapredicción. Normalmente un modelo tiene un input de entrada, que son los datos, y un output de salida, que son las predicciones. En este caso, lo que vamos a hacer será tomar como input de entrada los propios modelos predictores. Con cada modelo se puede construir una regla de predicción, como una regla de decisión, de forma que todas pueden ser combinadas entre sí. Y el metamodelo de predicción se encargará de dar pesos a cada uno de ellos, como si se pusiese notas. Tú un 2, tú un 3, tú un 7. Así que si estás interesado o conoces a alguien que pueda o quiera hacer modelos de este tipo, ya sabes, ayúdanos a compartir y participa. Gracias. Logaritmo neperiano de 8 pi al cubo más 6, si le sumo 7... Todavía sigues ahí. Venga, ponte a trabajar, ponte a retrabajar.